Eeeh 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 No es verdad You know what I mean bro No matter what I mean this shit Ok A ver que pedo Que pedacle Vamos a jugar a gang beasts Gang beasts Que te ríes pendejo Que te ríes hijo de tu puta madre Que te ríes Y como lo puedo personalizar No Ah color ok color Me gusta Este morado Que te ríes cabrón que te ríes wey No te rías wey Es que no me deja ver la barra de twitch No me deja ver wey Empezar no se que estoy haciendo Pero ahi esta wey Ahi va a estar El cuervo a cuervo de la gondola Tu sabe men Pero como se juega wey Ok me muevo normal salto Con esto Que hago wey Me pateo No es una patada Eeeh No con x agarro algo Que hago Tengo que hacer wey Morada Wey que chingadas tengo que hacer wey Eeeh Oh bueno Uy Pero que tengo que hacer wey Tengo que hacer wey Aaaaah Aaaaah Ahi esta Tengo que hacer wey Tengo que, ah ok Con vedo y cabezazos Con x no se que chingados hago Me tiro Quedo tieso Con y pues levanto las manos Uyyy 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 Si vamos a salir al pinche menú 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 Pero mis cachorros Eeeh A ver vamos a jugar online wey Me van a partir mi madre Pero vamos a jugar en Ah trajes Así wey Acá fitness Luego Una mochila Luego Un traje de oso No Gato Gato Luego Un cubrebocas Por la sana distancia Luego Eeeh Los lentes facheros Y luego Esta Me van a partir mi madre A un net tan elegante Si es que Lo voy a ir muy El día de hoy Fachero a niveles Por cierto si se me escucha bien o Que yo le he dado uno Espera Espera estaba viendo una cosa A pinche chabaco Aaaaah Ah no Yo soy el de abajo Pensé que era el de arriba A ver le voy a ayudar Lo ayudo Lo ayudo Lo ayudo Lo ayudo Lo ayudo compadre Ay perdón Como agarro algo Como lo agarro Como agarro niño Eso Pégale Pégale Ah pinche chabaco A ver si le pego No No Fuck Va va Perfecto Escucha chido Pobá Pobá Me morí Como agarro a alguien wey Es que Aaaaah Dejame checo los controles otra vez Creo que con x Creo que con x No no sé Con x creo que era A ver Si creo que es con x A ver Aaaaah Ay pinche grandote Aaaaah Los tiro Los tiro Prosigamos con Con la Con la Con la La travesía no Ahora si A pelear Aaaaah Pendejo Orale piche chamaco Cabecasus No a el no A el no lo tires wey A el no lo tires El no lo tires No chamaco Orale pendejo Ajajaja Ayúdame a estar partiendo mi madre un niño Ah perdon A ti no Perdón 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame, güey! ¡Perdón! ¡No! ¡Me agarró! ¡Ah! ¡Fíjame! ¡Ay, no! Este... ¿Esto estaría pibla que lo jugaras con mapache? Sí. De hecho, luego le voy a preguntar que si... Que si pinche, pinche se descarga el Gangbists. ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ah! ¡No me olvides! ¡Ahí vienen! ¡Ah! ¡Ah! Es que... ¡Neta! ¿Cómo agarro a alguien, güey? ¿Cómo agarro a alguien? Es que neta, no sé. ¡Órale! ¡Órale, cabrón! ¡Órale! ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Me tumbó! ¡No! ¡Me voy a meter, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Levántate, pendejo! ¡Órale! ¡Ah! ¡Órale, chamaco! ¡No! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Ándele, por pendejo! ¡Ándele! ¡No! ¡A ti no! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Uy! ¡Pero salta, pendejo! ¡No me pegues a mí, güey! ¡Órale, chamaco! ¡Órale! ¡Chingora, súbale! ¡Órale, cabrón! ¡Ahí está! ¡Ya lo desmayé! ¿Cómo lo agarro? ¿Con X? ¿Con Y? ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Cómo lo agarro, güey! ¡Cómo lo agarro! ¡Órale! 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 ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! Es más, tengo una idea, tengo una idea ¡A ver, sígueme! ¡No! ¡Qué así me tiro! ¡Ajá! 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 ¡Tengo una idea! ¡Ah! ¡Pero salta! ¡Salta! ¡No! ¡No! ¡Se lo están follando! ¡Se lo están follando! ¡No! ¡Es que no sé cómo agarrarlos! ¡Ajá! 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 A ver, rápido, sube, 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 no, me vienen, ¡ah! Ok, es mi tío, mi única oportunidad para estirarlos. ¡Ajá! ¡Nooo! ¡Ah! ¡Tú, turú, turú, tú! ¡Tú, turú, turú, tú! Pero si luego le digo a... ...a Mopache a ver si se lo descarga y... ...y pues le jugamos y ese pedo. ¡Y le jugamos! ¡Ay, güey! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Órale, pidejo! ¡Órale! ¡Es que neta cómo agarro a alguien, güey! Ahorita lo busco en Google rápido. ¡Órale! ¡Órale, cabrón! ¡Órale a chingar a su madre! ¡Órale, cabrón! ¡Órale! ¡Órale! Espera, no le está pegando a mi compañero, ¿verdad? O... o... No sé, ya no sé ni qué pedo. ¡Órale! 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 ¡Ah, picho chamaco! ¡Sobreviviré! Ok. ¡Deja a mi compañero, gallina! ¡Ah, no, espera! ¿Qué pedo? ¡WTF! ¡No, yo no, güey! ¡Perdón! ¡Te pegué sin querer, güey! ¡No se peleen entre ustedes! ¡No! ¡Papá, deja a mi mamá, por favor! ¡No! ¡Déjalo! ¡No lo empujes, güey! ¡No, déjalo! ¡Déjalo, güey! ¡No! ¡No! ¡No estamos! ¡A ver! ¡El enemigo son estos, güey! ¡No, no! ¡No el otro, güey! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Ya no sé ni qué está pasando, güey! ¡Ahora, pinche chamaco, pendejo! ¡Hora de chingar a su madre! ¡Ayuda la verga! ¡Ahí está! ¡Ahora lo tengo que empujar! ¡Pero cómo? ¿Cómo lo empuja, güey? ¡Ah! ¡Oh, creo que ya sí lo agarro! ¡Creo que sí lo agarro! ¿O no? ¡No sé! ¡Ya no sé! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo agarrar a un enemigo en Gang Beast X-Box? A ver... Eh... A ver, ¿cómo lanzar personas? A ver... Eh... Levantar a las personas... Eh... En PC... En PC 4... LB y RB... ¡Ah! ¡Con las dos! ¡Ah! ¡Con las dos! Ok, ahorita lo intento. Ahorita lo intento. ¡Sobrevive, Gallida! ¡Sobrevive! ¡Sobrevive, coño! ¡Sobrevive, filo ya puta! Y sobrevi... ¡Oh, santo madre! Eso que le dio. ¡Corre! ¡Corre, güey! ¡Corre, Gallina! Nunca mejor dicho. ¡Corre! ¡Yu, corrio! Eso... ¡No, lo desmayó! ¡Lo desmayó! ¡No, corre, güey! ¡Corre! ¡Corre de ahí! ¡Ja, ja, ja! Eso hizo, agarra, agarra, lo hizo. ¡Llévatelo, llévatelo, llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Ja, ja! ¡Llévatelo, güey! ¡Llévatelo, boludo! ¡Llévatelo! ¡Ay, perdón! ¡No se escucha un peli! ¡Así como cada cinco segundos! ¡Llévatelo, güey! ¡Llévatelo! ¡Eso! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ojo! 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 ¡La pelea del siglo, señores! ¡Tenemos aquí del lado derecho la gallina roja después! ¡Es sabe! ¡Es sabe! ¡Sabe! 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 ¡Eh! ¡Es sabe! ¡Es... Gracias por ver el video.